Y hablando de Nurka, fíjense que no termina ahí, no termina ahí, ¿por qué ella? Pues, miren, mandó un mensaje muy especial a nuestro compañero Gustavo Adolfo porque dijo que él favorece y está de lado, o mejor dicho, del bando, de Cintia Clip. Como Gustavo Adolfo Infante... Sí, mi amor. Como Gustavo Adolfo Infante y Cintia son compadritos, entonces Gustavo Adolfo Infante le guarda la información a ella y ella le dice, guárdala. Cuando yo te diga, tírala, tírala. Y yo te digo, aguántala, tú aguántala. Entonces Gustavo está en esa... Y ya yo se lo dije en un audio a Gustavo, te va a llevar entre las patas su bipolaridad y su problema de que... La última vez que yo supe de un psicólogo que es el que va a ver a mi hija, terminé ir terapiándolo yo a él. Te voy a responder, Nurka, lo mismo que te respondí después del mensaje que me enviaste. Yo no estoy del lado de nadie. Yo no puedo tener un bando para ningún lado porque ese es mi trabajo. Que tengo una muy buena relación con la señora Cintia Clip, sí. Y que eres mi amiga, sí. Hace muchos años. Como creo que tú eres mi amiga también y que te conozco desde que llegaste a México. Yo no estoy de un lado ni de otro. Lo que yo sí creo es que dos señoras no pueden estar frente a los medios de comunicación nacional e internacional peleándose por un señor. Por un señor que además se nota, a leguas que no aquilata ni valora ninguna de las dos. Yo quisiera... Voy a dar un tiempo perentorio. Estamos iniciando agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cinco meses. Y el primero de enero retomar, eso, exactamente en cinco meses, a ver qué ha dicho Nurka y qué ha dicho Cintia de este señor Vidal. Yo creo que cuando esto termine, Nurka y yo podemos regresar a la relación laboral y amistosa y que los dos conocemos este medio que tenemos. Espero. Yo estoy abierto porque yo no... Ni me siento, ni pasa nada. Puedes decir que soy el gato, la chichincle, el cargabolsas, el lame patas, lo que tú quieras. No pasa nada porque no lo soy. Pero no sucede. Y además lo haces con simpatía, con inteligencia y con gracia. Mucha. Y con gracia. Pero... Y el señor Juan Vidal, en cuanto termine con la señora Nurka Macos, va a regresar al estatus donde ha estado, que no aparece, que no figura y que no lo conocemos. Bueno, realmente las carreras. Como ha pasado con todas las exparejas, como ha pasado con Yanitzan y ha pasado con Mobilarios y ya para qué le seguimos, ¿no? Sí, no ves que nos acordamos ya. Que ha pasado con todos, que fue... Estuvieron el gruperito este de Mazatlán, Marco Peña. Marco Peña. Y también Eduardo Antonio. Ajá. Eduardo Antonio y Marco Peña le contrataron a Cinte a... A Nurka por una campaña, ¿no? A Nurka. Le pagaron 500 mil pesos para que los diera a conocer cada quien. Dicho por ellos. Dicho por ellos. Dicho por ellos. Pero la realidad de las cosas es que fueron así... ¡Fum! Llamarás de petate y se apagaron. Desaparecieron en el firmamento. Eso va a pasar con el trozo grande. Fíjate que la carrera... Las carreras, pues, son las de Nurka y la carrera de Cintia Clidbo. No por demeritar la carrera del señor Juan Vidal. Y vuelvo al punto, yo no soy quien para juzgarlo. La autoridad determinará porque hay que recordar que hay una denuncia, más allá del dinero, por violencia de género, por maltrato interpuesta por parte de la señora Cintia Clidbo. Tiro, y eso de... Recordar que aquí, dando el honor, sí a lo mejor de repente la carrera no te puede hacer mucha justicia, pero Juan Vidal sí ha trabajado mucho. Sí, ha trabajado mucho. O sea, él fue el caballo de Ecus, también estuvo en la película Desnudos como uno de los roles principales con Rafael Amaya, Karim Lozano. O sea, sí ha trabajado, ha hecho novelas que tal vez no ha tenido la suerte de pegar y ser carismático como otros, pues, ahí ya hay cada quien, pero el señor sí trabaja y trabaja, aunque pues no le pega tan mediáticamente como lo es Niurka o lo es Cintia Clidbo. Sí, carreras las de ellas. Bueno, vamos a darle vuelta a la información y yo nomás digo, Niurka, Cintia un beso y Niurka otro beso. Los dos a la vuelta de la esquina. Juan Vidal, creo que estás en mi punto de vista cavando y recabando tu propia tumba, creo yo. Porque en este país como dijo Cintia Clidbo que era esa palabra bastante agresiva con chi, de chichifo, a la gente no le gusta.